Cuando me monté en el bus que me trajo hasta Orense me sentí confortable porque incluso me dieron hasta dos asientos para mí sola y ya el recibimiento que me dieron me hizo sentir otra persona en la ciudad donde yo vivo sí hay acciones militares y aquí nos hemos llegado y recibimos muchas gracias a este bus que nos llevó a Ternópol al centro donde nos reunieron los voluntarios le damos las gracias a un chofer que nos brindó para llevarnos desde la ciudad a través de Sebastopol desde ahí los llevó hasta la frontera y de Ternópol nos enviaron en autobús a la granita desde Ternópol fuimos en autobús hasta la frontera no vivía su situación no era una no vivía espléndida pero vivía tranquila y en paz trabajaba en un círculo infantil un jardín de la infancia como educadora, conocimiento y en la estudiación de la beauty estudios también creó los ojos y también tenía como cuando le daban chance trabajaba también como especie de estilista de algo de mejorando la imagen a las personas del pelo la cabeza no sé la cara era una de las ciudades que menos ha sufrido la guerra pero sí han ocurrido algunos algunos borbandeos y han dañado por ejemplo la comisaría o algo así donde se dan el pasaporte pero que ella con cinco hijos no podía esperar el último momento no podía esperar el último momento y tenía que salir por por defender a sus hijos por cuidar a sus hijos bueno él como es padre de cinco niños le permitieron salir de por la frontera para que pudiera también dedicarse a los hijos y hoy llega aquí a Orense vale y qué van a hacer, se van a quedar en Orense y se van a traprocesión y eso es lo que más tiene el problema hoy en que siente como que la despiertan esas bombas y asustada y ahora mismo lo repite muy asustada pero yo no tengo miedo yo supe coger automático arma